Donde nuestros ancestros de la urna y yo solo tenían instrumentos de piedra. Cuando ya se fabricaba la cerámica, se cultivaba la tierra y se hacían instrumentos de piedra y comienza la elaboración de los metales en el neolítico. Pero todavía no es una cosa muy desarrollada, los metales. Entonces esta aldea representa ese momento en el desierto de Atacama. El momento en que por primera vez ya bajan de los cerros los cazadores y recolectores del Chañar, el algarrobo que vivían en la aldea también. Pero acá al lado del agua podían hacer agricultura que nos permite vivir en un asentamiento permanente toda la vida. Esto representa un momento de la arquitectura y de la evolución de la humanidad en que se produce un cambio muy grande en todo el planeta. Esto es el comienzo de una tecnología que nos permite vivir en un lugar y guardar la comida de un año para otro. El neolítico tiene 10.000 años. Este es el sitio neolítico mejor conservado del mundo. El neolítico mejor conservado del mundo.